¿Qué onda banda? Yo soy el Tech It Mini de los United Stars de la página Dead Level Break Mine, Monterrey México Y pues bueno, estamos haciendo una exploración, yo mi compa, el vivo y choco de los Onyx Kila Estamos aquí en una de las propiedades del ex narcotraficante Abrego Y pues vamos a ver cómo está este rollo, cómo está la quinta y pues vamos a ver Vamos subiendo Esto tiene 25 años sin habitar Recuerdo que su captura fue aquí en el 96 En el área de acá afuera Ahí estaban escondidas, escondidos los de la CIA, los del FBI, la DEA y todo ese rollo La operación se llamó Operación Leyenda en el 96 Les recuerdo que en el 96 fue capturado, ya tiene esto 25, 26, no sé, años Y pues bueno, vamos al primer sitio Aquí era una capilla Voy para arriba para que vean, aquí era una capilla En esta área era una capilla Pueden apreciar Y aquí está muy raro esto, no sé qué Si era aquí como para el agua, no sé Está raro Pero bueno, esta era una capilla en ese entonces Y ahorita vamos a recorrer Los demás cuartos o los demás lugares Que tiene esta aquí Una de las albercas que tantas que tenía acá Ahorita di la vuelta y tiene varias instalaciones Le gustaban mucho como, me imagino como las fuentes, todo eso Y aquí pueden apreciar Este era un lugar Pues está muy bonito, la verdad Ahorita ya está todo Como perdido por el tiempo Aquí está la alberca Ahí hay una alberca olímpica Ahorita vamos a ir por allá Y hay una cancha como de tenis También me puse a pensar que imagínate Toda la gente y la gente de seguridad que tenían aquí Para tenerlos en ese entonces En este lugar, ¿no? Ok, pasamos a la alberca olímpica Alberca olímpica Aquí ustedes vean Súper onda debe estar esta onda Chequenlo Uy, se ve hondísimo aquí Como que le gustaban mucho las albercas Y todo eso, las fuentes Porque hay muchas fuentes en la casa En esta casa Vamos a darle para acá Con cuidado porque pues Supongo que está hondísimo aquí Y Allá se ve Otra área Como que de descanso Ahorita vamos a pasar al área Dentro, un lugar como de descanso Se me figura que aquí hacían la carne No sé por qué Pero se me imagino que Me imagino que aquí hacían carne ¿Por qué? No sé A mí me encanta la carne Esto está diseñado Chequenlo Supongo que aquí Bueno, no sé si me equivoqué Pero esto está exactamente Para hacer como Barbacoa de pozo Está los ladrillos Y está todo eso Y de hecho Hay carbón, carnal Hay carbón No sé si se alcanza a distinguir Hay carbón Y pues Aquí hay otra Casa No sé para qué es esto Y las piedras que hay Bien raro Como que alguien Bueno, supongo que aquí era lo de la planta Algo de sobre la luz Pero está súper raro, carnal La verdad Vamos a seguir grabando Y pues Cabe mencionar que cada Narcotraficante Y cada gente Que se dedica Y trabaja a esas cosas Tiene su Y construye sus famosos túneles Aquí les va uno Ahí está un túnel No me voy a meter La neta Solo Quiero que vean Este es uno de los túneles Ok Ahí está el choc No manches Está bien tétrico Está bien tétrico Está muy tétrico Pero Ahí está Está bien el túnel Y hay una puerta Y para allá No sé qué sigue La neta Lo voy a luzar poquito No, es que no traigo la luz Pero bueno Ahí quiero que vean La puerta Hay una puerta por ahí No, a dónde llega No sé Pero mira Estoy en el túnel Y Vamos a Aquí era como que Una palapa O algo así Como que Aquí se venían a comer Y a pasar la tarde Vamos a verle para arriba Wow Aquí se venían a pasar la tarde Lo que me gusta es esto De que cómo lo hacían Se ve bien antiguo Pero en ese entonces Era de primer mundo De primer ¿Cómo te lo puedo decir? Súper de clase Todo esto Vinieron a quemarlo también No sé Pero vamos a Darle para acá Aquí supongo que era Donde les preparaban La comida No sé Porque hay Muchos clavos Supongo que era De los que estaban arriba Y Pues ya Esto era como Un comedor Al aire libre Les recuerdo Que el otro comedor Estaba adentro Y lo que me imagino Y me pongo a pensar El poder Que tenía ese hombre Este Ex narcotraficante Para tener Todo esto ¿No? Ok Vamos a seguir Pandeaba todas esas cosas Él jamás Se había subido En avión El día de su detención Como a la semana O al siguiente día No sé Fue uno de los primeros Que extraditaron Hacia los Estados Unidos Les recuerdo Él no se había subido Nunca en avión Le tenía pánico A los aviones Y Hay algo muy curioso El dato curioso Es de que Sale una foto Donde los agentes La policía Y todo eso Lo están Empujando Hacia el avión Ya que él no Se resistía A Pues a tomar El vuelo ¿No? O sea Que fuera Es donde fue extraditado Y Sale la fotografía Donde lo están empujando Hacia el avión A que se meta A fuerzas O sea Está raro Estamos aquí en el área Supongo que era de tenis Cabe mencionar Que este Extrarroco Traficante Tiene Once cadenas Perpetuas Está en Carolina No Colorado Algo así Y pues bueno Lo extraditaron Cabe Cabe mencionar Que cuando él Lo Lo persigue En todo ese rollo Él intentó brincarse Esta cerca Esta Bardita Y entonces Aquí fue donde lo encontraron En esta barda Exactamente en esta barda Lo encontraron Y No hubo disparos En la operación leyenda Les recuerdo Y pues bueno Este es el área de tenis Aquí disfrutaban Él y su gente Para Pasar una tarde Divertida Pasar una tarde Soleadita O nubladita Comiendo Después de la alberca Jugando A El Tenis Otro dato curioso Que Yo también me quedé asombrado Yo no conocía a este Narcotraficante Su historia Tampoco la conocía Hasta que Empecé Pues a investigar Sobre él Y la verdad Era un Yo creo El número uno En ese tiempo Todo el poder Que tenía También Él era Sobrino de un narco Allá en Tamaulipas O de qué lado No Pues que también Era del Golfo Eran del Golfo Bueno Y también Un dato curioso Que También sale En narcos Sale en un pedazo De narcos Sale en la serie De narcos Y es el sobrino De Napureno No sé cómo se llama Nepomuceno Nepomuceno No Sí El que Treciona a Gallardo La discoteca Welcome to the discoteca A ver Jólo ahí Para arriba Dibujito Y pues Voy a pasar Por aquí Esto es duela Es duela Esto es duela Supongo que aquí Estaba como una barra O algo Para un DJ No sé No, no El DJ estaba acá Supongo que aquí Era como una barra Pero esto me sorprende Bastante Es duela Ok Entonces vamos para acá ¿Cómo se ve? Wow Entonces vamos a La área del DJ 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 Aquí era la del DJ Aquí se ponía el DJ Imagínate el DJ Tocando Músicas de los 80 De la llama Baker La de todas Esas ondas Corridos Y todo eso Aquí se ponía el DJ Y chequen banda Realmente Mandaron a hacer todo Negro y todo ese rollo Fíjate que todavía Recuerdo que estas casas Ay Van a caer Y eran cosas De antes La verdad Aquí todavía Vidrio Todo lo Lo rompieron Cuando vinieron a A catear la casa La vea El FBI Todo ese rollo Supongo que aquí Era un área Para un clima Y pues vean Está impresionante Chavos Está impresionante Está impresionante La verdad Estar en un lugar Así de Que hace 25 años Estaba Habitado Y era una Quinta de Muchos millones De dinero Y lo que movía Todo ese rollo Es impresionante Este es un comedor Ya lo pueden ver Un comedor Aquí de repente Viene gente A grabar O las cosas así También vienen A hacer destrozos Pero me llama La atención Cómo está Es como de los 80 No 90 O sea Está raro Comedor Me pongo a pensar O sea Toda la gente Que tenía trabajando Él en su Para él Para tener un comedor Y todo ese rollo Vamos a ver por aquí Aquí era Un baño Cuando vinieron Los agentes Pues obvio Ellos tuvieron Que hacer trabajos Para buscar Caletas Y todo ese rollo Aquí Se ve Donde abrieron Abajo Ok Aquí se ve Donde abrieron También abajo Y supongo Que aquí era Otro baño Ok Está bien Impresionante Esto La verdad Y el lugar Cómo se ve Como un McDonald's Pero antiguo Como en los 70's No sé Está súper Raro Pero a la vez Súper chido Y súper Intrigante Te quedas así Como que te imaginas Que Todo lo que hacían aquí No Chequen las camas Cómo eran Antiguas Supongo que aquí Era como que Un ropero Pero las camas Va todo Chequen Vamos a grabarle Para acá Y Otro baño Lo que se me hace raro No, no tan raro Una casa muy grande Debe tener varios baños Pero esta ya tiene Varios Un chorro de baños Demasiados baños O sea Qué loco ¿No? Vamos para acá Y mira Un cuartito chiquito Con vista Hacia la piscina Vamos a seguirle Acá No, acá no me metí Gira Otro Otro medio baño Está raro aquí Y Un baño más Y Otro baño más Y vamos para acá Y si ven la serie En arcos No está tan desquiciada La historia No, está bien Está Muchísimo Acuerdo que Dijo Aquí era La principal Está la principal La recámara principal Y acá está Otro baño Otro baño Imagínense todo lo que pasó aquí Toda la gente que llegó a estar aquí Bachoco Imagínate ¿De dónde vinieron? Presidentes Hacer trap Vianos No sé Gobernantes Todo ese rollo Y poder Y con el poder que tenía Estar aquí Y estar así Todos trabajan para mí La parte de su imperio Estar aquí Está bien Bueno carnalas Así es como finalizo el video Estamos en una de las tantas casas Que tenía el ex narcotraficante Juan García Abrego Y pues bueno Un saludo a todos Compartan el video Suscríbete a mi canal Que es lo más importante Apóyame para más contenido De sublimación y seriografía Y varios lugares Que vamos a estar visitando también Ok Saludos a todos Nos vemos en otro video En Houston, Texas Llevaban A un capo de los más grandes En Monterrey